¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y además ahora con blanca, bueno, esto no se me puede... Esta partida no creo que se me pueda escapar de ninguna manera, sinceramente. Y es contra un dragón. ¡Buah! Con lo que yo he sido contra los dragones. Voy a jugar esta línea con Rey de Un. A ver qué me hacen. Peón por pie de pieza por caballo por. Y a dama por dedo. Bueno, y esto era así, ¿no? Esta línea que no me acordaba ya era así, ¿no? Con E5. Y aquí hay locuras y cosas complicadas, complicaciones. Cosas bonitas, menos bonitas. Esto era así. Y luego así, ¿no? Esto cómo era. Tiene que se comía ahí como un peón, ¿no? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A dragón, inmediatamente baneado. Gracias por esos dos meses, pero... Esto era así, si no recuerdo mal. Imagino que aquí... Y yo recuerdo, bueno, que venía 1b3, ¿no? Pero que esto hay que acordarse... ¿Y para qué os voy a engañar? ¿Para qué os voy a engañar? Voy a jugar aquí, pero no me acuerdo cómo era esto. Quiero hacer H4, me imagino. Y a ver, que aquí tengo... Esto es todo teórico, los que... Pero bueno... Pero bueno... ¿Y si te distraigo por aquí también, Svan? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Inmediately. Inmediately. Sir, thank you. Thank you. Muchas gracias por tanto apoyo, sir. Y a ver, cuando hablamos un poquito por el chat, por favor... Vamos a hablar un día... De la vida, de las cosas, de las cosas de la vida. Bueno, voy a jugar así con H4, valiente, que asuste un poquito. Que veo que mi rival se está aquí preocupando de pronto. Esteca. Una posición donde no es nada fácil. Bueno, de hecho creo que es una posición teórica más o menos de igualdad. Creo que ahora puedo tener alguna idea molesta con H5. Pero tampoco... No lo tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo muy claro. Más que nada tampoco quería... Porque él puede entrar por aquí en algún momento. Pues yo tendré que hacer H5. La otra es G5, ¿no? G5... G5 también puede molestar, ¿no? ¿Y si le hago dama E3? Esta quizá moleste mucho. Dama E3. Toco y preparo G5. Quizá esa es la jugada. Me ha gustado. Ese dama E3 creo que tengo la sensación de que es fino. Ah, no. Estoy pensando que me da un jaque abajo en D1. Y se me da un jaque abajo en D1. Y se me da un jaque abajo en D1. Bueno, todo queda ahí un poco raro, ¿no? Me hacen esa. Ya, pero aquí te voy a comer y te voy a abrir ahí un poquito la columna. Y esto, amigo mío... Pues ahora habrá que jugar aquí. De nuevo controlo en la segunda fila. Puedo venir por aquí. Que no sé si realmente es algo. Estoy esperando a que me haga torre de 2 para venir aquí y a ver si puedo colarme por ahí. En realidad esa es mi idea. Y luego si él no tiene la torre aquí, en algunas posiciones puede haber un F4 y G5 molesto también. Voy a venir ahí. Y bueno... Voy a quedar quizá con un peón pasado en algunas líneas. Vale. Esto... Promete no ser sencillo, ¿no? Voy a jugar B4, a fijar este y abrirme ahí paso a mi rey. Ya luego veremos. Ojo, que ha sido muy malo. Bueno, tengo jaque. ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Tengo B3. Tengo B3 milagrosa. Pero... ¡Oh! Pero, pero, pero... Es que claro, a C3 me hacía torre A4. ¡Jaque! ¡Uf! Bueno, sí, sí. Como el de B5, luego me escapo y... ¡Cuánto miedo he pasado! ¡Cuánto miedo he pasado! Amigos, creedme. Mucho miedo. Pero este B3 me lo he encontrado. Ha sido una suerte increíble. Y entiendo que estas posiciones... Pues yo diría... Voy a tirar este. Yo diría, si viene aquí a tocar este, voy a defender con esa. Y si viene por aquí a amenazarme mate, creo que voy a avanzar el de B. No, no es nada fácil esto. Queda aquí un trabajito. Sí, un trabajito y ya veremos. Vamos, ¿no? Ahí, ¿no? Vale. He venido ahí, centralizando, controlando el avance de ese peón, atacando la torre. Me va a hacer torre F4, imagino. Debe ser la buena. Pero yo ya voy a ponerle el turbodiesel a mi peóncito de C. Y creo que por tiempo se está apurando más de lo que debiera. Con lo cual, ese es un puntito más también aquí a mi favor. Creo que debe estar ganada la posición, sinceramente. Pero bueno, vamos a ver. Un jaque. Vengo aquí. Aquí. Vengo aquí. Y aquí. Y esto no creo que lo levante. Esto se va a acabar, amigos. Esto se va a acabar. Voy a dejar que corone. Si no quieres, no, pero... Aquí hay este jaque. Me como este. Y se acaba la partida. Bueno. Oye, ¿eh? Una partida técnica, ¿eh? Y aquí hay dicen.